El que está, el que quiera estar, aquí está esta puerta abierta. Las felicito porque hicieron una lista final, las felicito siempre por su buena voluntad de estar lejos y sigue así que va a ir a ir lejos. El apoyo de tu mamá, el apoyo de tu club y el apoyo de tu atleta, de las atletas que ya te han hecho. Ahora, que vengan más atletas juveniles que están en el lugar de comer. Así que las felicito y las espero para el próximo. Mañana solamente se va a tirar 3 por 20 y el sábado están libres. ¡Gracias a vos! 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 ¡Gracias a vos!